Y ahora voy a hacer lo mismo con un bucle Y, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre esto y el Y? Vamos a verla, vamos a comentar esto, perdón. Primero lo voy a guardar. Y ahora lo voy a guardar como... ...con solo Y. Se habla de multiplicar con Y. Bueno, pues la diferencia es... ...dónde se comprueba la condición. Si se comprueba al principio o al final. Entonces. Empece igual. Pero aquí. Comprueba la condición al principio. Mientras Y sea menor o igual que 10. Imprimo el valor. Esta línea no cambia. Y la incremento. ¿Vale? La incremento después. Con lo cual. La... El resultado va a ser el mismo. En principio debería ser el mismo. ¿Vale? A ver. ¿Vale? como se pueden usar los procedimientos para otras cosas